No me sorprende que otra vez estés llamando aquí a la puerta de mi casa La que fue tu casa No es nada extraño que otra vez estés llorando porque ya no tienes nada Me lleva a la chingada Debe ser triste temerlo todo y luego verte revolcándote en el lodo Seguro es triste pero tú te lo buscaste y hoy te tienes que aguantar Ya no me estés buscando, ya no estás molestando Ve a buscarte una vida en verdad deberías estar trabajando Ya no me estás buscando, pena que me estás dando Amigo date cuenta que todos ya saben que estás inventando Debe ser triste tenerlo todo y luego verte revolcándote en el lodo Seguro es triste pero tú te lo buscaste y hoy te tienes que aguantar Andas diciendo que soy muy mala mala que fue una pesadilla pero yo si te amaba Sigue tocando no hay nadie que te abra aquí te superamos ya no el perro te ladra Ya no me altera lo que tú inventas yo tengo buen karma tú paga tus cuentas Deja mi casa es por día privada ya no puedes pasar Y te la canto como ranchera pa que te duela Ay que te duela como eres bueno para estarlo publicando mira que pena me da Ay bebé Ya no me estés buscando, ya no estás molestando Ve a buscarte una vida en verdad deberías estar trabajando Ya no me estés buscando, pena que me estás dando Amigo date cuenta que todos ya saben que estás inventando Debe ser triste tenerlo todo y luego verte revolcándote en el lodo Seguro es triste pero tú te lo buscaste y hoy te tienes que aguantar ¡Gracias!